¡Qué bueno está! Yo ya no quiero más. Estoy lleno. Nobita, pero si casi no has probado bocado. Mamá, ya te he dicho que estoy lleno. Hay que ver con este niño. Por cierto, ¿qué? ¿De merienda, mami? ¿De merienda? Nobita, ven aquí. Siéntate. ¿Ya estás otra vez con esa cara de pocos amigos? Y ahora quiero que me escuches. Verás, en Japón hubo una época en la que aunque tú quisieras comer, no podías llevarte nada a la boca. Era el Japón de la posguerra y la vida fue muy pero que muy dura, incluso para nuestra familia. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver, porque todavía hay países en el mundo donde decenas de miles de niños sufren porque no tienen ni esto para comer. Vaya. A ver, Nobita, piensa un poco. ¿Tú qué harías si no tuvieses comida? Te pediría que la cocinaras. ¿Y si en casa no tuviéramos arroz? Bueno, pues podría comer pan. Ya, pero si no hubiera pan, ¿qué? Iría a un restaurante. ¿Y si no hubiera comida en los restaurantes? Por cierto, he oído que en la avenida principal han abierto un restaurante de ramen. ¿Por qué no vamos a cenar hoy allí, mami? Anda. Está bien, ya no tenemos nada más que hablar. Hoy te quedas sin merienda y punto. ¿Eh? ¡Mamá! ¿Pero por qué se habrá enfadado tanto? Es comprensible que se haya puesto así, Nobita. Es algo que parece que no podrás entender hasta que no experimentes el sufrimiento de tener hambre. La máquina para apreciar el valor de las cosas. Este invento te enseña a apreciar el auténtico valor de los objetos que usas en la vida diaria. Si quieres probar, di aire mientras pulsas el botón rojo. ¿Aire? ¿Pero si no pasa nada? ¿Cómo puedes sentir? El aire respirable ha desaparecido a tu alrededor. De esa manera, te das cuenta de la importancia del aire que respiras y así lo aprecias como es debido. ¿Qué me he pasado un poquitín? El efecto se anula con el botón blanco. ¿Y quién? ¿Qué te parece? ¿Has apreciado el valor del aire? ¡Qué invento más desagradable! Ahora di comida mientras aprietas el botón. Pero si lo hago, no podré comer nada, ¿verdad? Exacto, pero ahora estás lleno, así que no te pasará nada. ¡Ah, sí, claro! Bueno, al contrario que tú, Doraemon, yo no soy ningún glotón. Comida. ¡La merienda! Me temo que este invento no inspira ninguna confianza. ¡Voy! ¡Pastel! ¡Uy, pero qué lentos! Yo ya me lo he comido. Venga, a merendar. ¡Nos lo comeremos leyendo un cómic, Doraemon! ¡Qué desperdicio! ¿Pero por qué? ¡Delicioso! No hace falta que te no comas con esas ganas. Es que está para chuparse los dedos. La nata es suave y el bizcocho está esponjosísimo. Una combinación envidiable. Y las fresas son tan dulces. ¡Cállate de una vez, Doraemon! ¡Me has dado hambre! ¡Eso es! Me voy a preparar unos fideos ramen. Pero, si no recuerdo mal, los fideos estaban por aquí. ¡Qué extraño! Y en la nevera no hay nada que merezca la pena. En fin, me voy a comprar algo de pan. ¡Ay, madre! ¡Ni una moneda! Ayer te gastaste todo el dinero en el cómic. Da igual. Ya falta poco para cenar. ¡Novita! ¡Suneo acaba de llegar! ¿Qué? ¿Jugar al béisbol ahora? Bueno, ¿qué quieres que haga? Gigante me ha dicho que te llame y yo te llamo. ¿Eh? ¿Tú solo, Gigante? ¡Sí, Novita! Yo voy a batear. Así que tú te vas a encargar de defender. ¿Entendido? Defiende, Novita. ¿Eh? ¡Pero si estoy yo solo! ¿Te pasa algo? Vale, vale. De acuerdo. ¡Vamos, corre! ¡Párate, párate! ¡Novita, por la derecha! Tengo tanta hambre que no puedo ni correr. Tampoco hace falta que ruedes tanto, digo yo. Chicos, he preparado unas galletas. Adelante, probadlas. ¡Galletas! ¡A comer! ¡Qué buena pinta! Oye, deja alguna para los demás. Oye, deja alguna para Novita, ¿vale? Adiós. Por algo son galletas de Shizuka. ¡Qué buenas! ¿Galletas? ¡Galletas, galletas! Yo también quiero, yo también quiero. Novitando sigue buscando la pelota. ¡Oh, no! ¿Dónde está, dónde está? Tengo que encontrarla cuanto antes. ¡Qué buenas! ¡No puedo parar! ¡Pelotita! ¿Dónde te has metido? ¡Parece! ¿Todavía no la has encontrado? ¿Y qué más quieres que haga? Por cierto, ¿y mis galletas? Están en mi tripa, Novita. Por tardón. ¿Qué? ¡Jolín! Déjate de tonterías y búscala. Como no la encuentres, ya te puedes ir preparando. ¡Ay! ¿Qué hago? No aparece por ninguna parte. ¡Ay! ¡Me muero de hambre! ¡Ay! 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 ¿A quién se le ocurre dejar aquí una pelota? ¡Ah! ¡La pelota! ¡Ay! ¡Voy! ¿Eh? Novita, ¿qué haces aquí a estas horas? Por fin he encontrado la pelota. ¡Anda! ¡Si hasta se me había olvidado! ¡Ay! ¡Carne! ¡Ah! ¡Es esto! Es la especialidad de mi madre. Asado de carne. ¡Gigante! Sí, claro. Entiendo. Quieres un trozo. ¿No es así? ¡Gigante! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ya le habías dado un bocadito, ¿no, novita? ¡Ah! 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 Tenemos anguila para cenar. ¡Qué bien! Mamá, quiero repetir. Madre mía, pero qué apetito tienes hoy. ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Pues tu ambulante! ¡Qué bien huele! ¡Hola, chico! ¿Eh? No, yo solo estaba mirando. ¿Eh? Es inútil. No puedo caminar. ¡Eh, chico! ¿Eh? ¿Tienes hambre, verdad? Toma, te invito. ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Alto ahí, gato ladrón! ¡Devuélveme mi comida! ¡Cuidad mi comida! Comer o ser comido. ¡Te rezo! Una pelea entre un gato y un gato. ¡Eh, eh, eh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Eh? ¡No! ¡La cena! ¡Novita! ¿Se puede saber dónde has estado hasta estas horas? ¡He estado buscando una pelota! Por cierto, cambiando de tema y la cena... ¡Obra, se listo! ¡Ya he recogido la mesa hace rato! ¿Qué? ¡Así que venga, a la cama! ¡Pero! ¡Esas son las palabras de una madre! ¡Ay, yo no puedo más! ¡Si sé que me va a pasar esto, no habría dejado la comida! ¿Qué? ¿Has apreciado ahora el valor de la comida? ¡Por supuesto! ¡A partir de ahora apreciaré la comida! ¡Haz que vuelva a la normalidad! ¡Vale! ¡Novita! ¡La cena! ¡Te la he recalentado! ¡Así que que no se te ocurra dejar nada! ¡A comer! ¡Qué felicidad! ¡Mamá! ¡No sabía que la comida estuviera tan buena! ¡Me alegro de que te guste! ¡Cuidado! ¡Te vas a atragantar si comes tan deprisa! ¡Has aprendido algo importante! ¿Se puede repetir? ¡Claro que sí! ¡La moría de hambre! ¡Has pasado mal, eh! ¡Qué bien he comido! ¡Novita! ¿Eh? ¡Te has dejado encendida la luz de la cocina! ¡Se me había olvidado! ¡Ahora podré dormir tranquilamente! ¡Y te has dejado bien a la puerta del baño! ¡Novita! ¡Terminan los deberes antes de ir a dormir! ¡Hay que ver lo pesada que es todo el rato corrigiéndome! ¡Eso es! ¡Doraemon! ¡Déjame la máquina de antes! ¿Para qué la quieres? ¡Quiero saber el valor de una madre! ¡¿Qué?! ¡Novita! ¡Novita! ¡Quiero hablar contigo! Verás, tengo que volver a casa de mis padres varios días por un asunto urgente. Así que te quedas al cuidado de la casa. ¡Adiós! ¡Más mamá! ¡Podría estar tranquila por una temporada! ¡Hay que ver, novita! ¡Se te ocurren las peores formas de usarlo!